Te invito a que continuemos nuestra novena. Hoy vamos a terminar la reflexión sobre el capítulo 47 de Ezequiel. En la última reflexión te presenté cómo se dan tres pasos muy interesantes. Ezequiel tiene que sentir que el agua va creciendo. Primero le llega solamente al tobillo, después a la rodilla, después a la cintura, y después hay un río que ya se puede poner uno a nadar ahí en él. Hoy quiero llevar mi atención justamente a este cambio. Porque la gracia que Dios da en tiempo de Pascua, la gracia que fluye de Cristo resucitado, va creciendo, creciendo hacia una plenitud que es Pentecostés. ¿Qué significa que lleguemos a esta plenitud de Pentecostés? El texto dice, es como un río que uno puede nadar. Y yo me quedo pensando en ello. Sí, puede también Ezequiel nadar a la otra parte, al otro lado, como antes había pasado cuando el agua estaba apenas creciendo. Pero yo me doy cuenta de una cosa. Además de poder cruzar yo al otro lado nadando, podría dejarme llevar por el río. Porque antes no era posible dejarse llevar. Si el agua era poca, si me llegaba solamente a las rodillas, yo no puedo simplemente dejarme llevar por un río que lleva poca agua. Pero Pentecostés significa justamente esto, que es tan abundante el don del Espíritu que nos da Jesús, que tú te puedes dejar llevar ahora por él. Es una opción, porque nosotros seguimos manteniendo nuestra libertad. Y podemos ser como Ezequiel, que dice, yo simplemente quiero cruzar al otro lado porque puedo hacerlo. Pero, ¿qué se obtiene si simplemente queremos nosotros cruzar el río? Estamos nosotros dominando. Estamos nosotros haciendo lo que tenemos ya en mente. Y este capítulo que estamos comentando de Ezequiel justamente apunta a eso. Porque apenas termina este momento en que el personaje misterioso lleva a Ezequiel a ver cómo el agua va subiendo y subiendo, se pasa a otro momento donde se dice, ¿a dónde va el agua? Casi como diciendo, mira, si tú libremente acoges este don del agua que ha subido tanto para llegar a ser un río y quieres fluir con ella, vas a ver a dónde vas a llegar. Fundamentalmente, tú puedes tomar el texto, lo que nos dice es que ahí a donde este río llega hay pesca abundante. Los pescadores tienen sus redes llenas. Hay además árboles llenos de fruto y sus hojas son medicina. Es decir, Ezequiel nos está presentando aquí prácticamente un paraíso. Un paraíso que si lo quisiéramos leer ya en una perspectiva de Pentecostés, de Nuevo Testamento, tendríamos que ir a pensar en los frutos, no tanto de estos árboles, sino de lo que significan. Frutos que según San Pablo en la carta a los Gálatas son estos. Los frutos del Espíritu son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la benididad, la bondad, la lealtad, la mansedumbre y el dominio de sí. Este es el tipo de lugar al cual nos quiere llevar el Espíritu, al cual te quiere llevar el Espíritu. Por eso creo que como reflexión final de este texto, la pregunta que se nos presenta es ¿Tú quieres vivir Pentecostés según tu idea o aceptas el don de que la plenitud de esta agua del río del Espíritu te lleve ahí a donde hay vida, a donde hay todos los frutos del Espíritu? Y lo que pedimos al Espíritu pensando en este texto es que nos quite el miedo, que nos llene de confianza para decir Señor yo no quiero dominar, no logro nada, realmente me falta novedad en la vida si soy yo como Ezequiel el que dice simplemente quiero cruzar al otro lado, no, en este momento pedimos que el miedo se vaya que llegue la confianza para decir Pentecostés será el momento en que yo me deje llevar más por el Señor piensa tú, donde el Señor te está diciendo confía en mí, déjate llevar quédate con esa pregunta, te va a ser mucho bien para tu novena y concluyamos también con una oración espontánea Espíritu Santo, plenitud de gracia, plenitud de amor líbranos del miedo, líbranos de querer todo controlarlo, todo dominarlo, todo medirlo más bien llévanos hacia la libertad de los hijos de Dios llévanos hacia ese paraíso de frutos que tú das, que quieres para nosotros te lo pedimos mientras esperamos tu venida plena el día de Pentecostés que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!